Hola amigos de YouTube, en esta ocasión como veis os traigo este proyecto que es una de un cerebrazo extensible, le he llamado, como siempre, os dejo los planos para poder realizar los planos a escala 1-1 y es un proyecto muy fácil de hacer, de realizar, se han realizado un contrachapado como veis de 4 milímetros y unos tornillos de métrica 4 por 15. Esto os servirá para coger pequeños objetos como este vaso que hay aquí y como veis he puesto unos imanes en la punta para que os ayude a coger objetos que estén en el suelo, que han montado. Bueno, pues este es el proyecto, como digo siempre, si os gusta decir por el proyecto, suscribirse a mi canal y darle a like. Espero que os guste.